Gracias por ver el video. Que van a potencialidad, la van a dar potencial, digamos crecimiento, la van a ancha, son la red fija, en la cual la principal tecnología allí es la fibra óptica, es uno de los proyectos en el cual se está incrementando la aplicación de la fibra cada vez más cerca del cliente. Esto va a permitir motorizar y crear un medio de acceso de mayor velocidad. En Venezuela, una de las situaciones que ha ocurrido es que nuestra principal medio de acceso ha sido la red fija y la red fija está en manos de un solo operador, que en este caso Cante B, en un 90%. Entonces las inversiones que se tienen que realizar en la parte fija están solamente dependiendo de Cante B y por eso el desarrollo ha sido, digamos, menos avanzado de lo esperado.